¿Cómo estáis? Gracias por venir a mi charla y no iros a la de Unai. ¿Tú tenías que estar dando una charla? ¡Ah, muy bien hecho! Hasta uno de los speakers ha abandonado la otra sala. No sé ni cómo debe de estar. Bueno, me alegro mucho de veros. ¿Habéis visto? Me he puesto una camiseta de hackers. ¿Conocéis el mess with the best? Die, like the rest. ¿Lo conocéis bien? Pero me la regalaron los chicos de freaking. Y me dije, no te preocupes que yo me la voy a poner. Así que me la he puesto hoy en vuestro honor. Estoy estrenando. Día de lujo. Y hace un calor que te cagas en Madrid. Y yo me he puesto mis dos camisetas y mi gorro. Y es solo por vosotros. En cuanto salga de esta charla me voy a quitar las dos camisetas, el gorro, me voy a poner la coleta y me voy a poner en modo incógnito. ¿Vale? Para que no me desaparezca con calor. Y bueno, como esto es un evento de desarrolladores y siempre que vengo aquí hago un poco de poner la nota de color hablando un poco de hacking y de seguridad, pues hoy he querido contaros un proyecto que para nosotros empezó como un hack, que es construir LATS, una tecnología que construimos en el año 2013. A día de hoy tiene un millón de usuarios en todo el mundo la plataforma. No hemos sabido monetizarla. Así que tenemos usuarios y no clientes. Voy a ver cómo conseguimos hacer los clientes a todos. Y en el último hackatón que hacemos en Telefónica, en un hackatón donde los equipos técnicos hacen ideas jugando con las tecnologías que ya tenemos y a ver qué se les ocurre. Y la verdad es que es espectacular. Pues le dieron un giro y la convirtieron en un LATS para Web3. Así que he dicho, voy a hablar de esto aquí a mis developers para que empiecen a utilizarlo. Y si no conocían LATS, ¿cuántos no habéis hecho nunca una integración de LATS? A ver, orejas arriba. Muy bien. Entonces queda mucho mercado por creer. Bueno, os voy a contar primero qué es esto de LATS, de lo que nosotros construimos en el año 2013. Esto era el aspecto que tenía en el año 2013 nuestra aplicación de LATS. Y era tan sencillo como poner un segundo factor de autenticación a las plataformas basado en un pestillo. Como cuando cierras el pestillo así en tu casa. ¿Cuántos tenéis el pestillo en la habitación? En la habitación, ¿qué haréis allí? Pájaros. Entras, tienes el usuario y la contraseña y pones el pestillo. Incluso en la puerta principal. Si alguien te copia la llave y te abre la puerta y tú estás durmiendo, pones el pestillo por la noche. ¿Cuántos hacéis eso? Lo de trancar la puerta. Trancar la puerta. Bueno, pues era el mismo concepto. Como a un sistema donde el usuario y la contraseña pueden estar comprometidos, le ponemos un pestillo. Y utilizamos para eso un segundo canal. Un canal paralelo totalmente que está totalmente desconectado. Primero se hace por el canal principal. Por ejemplo, la página web o la aplicación móvil. Se comprueba el usuario y la contraseña o la credencial que tú quieras. Aquí vamos a ver cómo en Web3 lo hacemos con una wallet que utiliza un par de claves privadas y públicas para conseguir autenticarse en la cadena de bloques, pero que cuando va a firmar una transacción, lo que hacemos es comprobamos el segundo factor de autenticación. ¿Vale? Esta es la idea. Entonces, por un lado te autenticas por el canal principal y por el otro, que es una aplicación paralela, con una identidad paralela, etcétera, pues tienes el pestillo que puede estar abierto o cerrado. La gracia está en que en el mundo web 2, por decirlo de alguna manera, o en el mundo no web 3, cuando alguien intenta usar tu usuario y tu contraseña, en el momento en el que el backend comprueba el estado del pestillo, se genera una alerta en la aplicación móvil, con lo cual te llega, alguien acaba de intentar entrar en tu aplicación y, by the way, tenía el usuario y la contraseña, ¿vale? Lo cual te tiene que poner los pelos como escarpias. ¿Lo entendéis? Sí, muy sencillito. Esto lo creamos en el 2013 y el funcionamiento es muy facilón. En este caso teníamos, ahí tenéis los dos canales. Voy a cambiar de micrófono un segundito. Ahí tenéis los dos canales. Este sería el canal 2 y este sería el canal principal, ¿no? Entonces, yo aquí soy un usuario, que tengo mi login y mi password y lo que hago es decir, pues a esta identidad le quiero poner un pestillo, ¿vale? Entonces, cuando le quiero poner un pestillo, el proceso es muy sencillo. Yo aquí, en el canal paralelo, donde tengo un servidor Latch y una aplicación móvil de Latch, que tengo una identidad, yo soy un usuario de Latch. Este es, digamos, como mi cuenta para gestionar todos los pestillos de mi vida digital. Como si fuera un One Password o cualquier plataforma donde tú gestionas cosas. Entonces, yo tengo aquí una identidad y entonces, desde mi aplicación móvil de Latch, lo que digo es, voy a poner un pestillo y para eso genero un token de pareado. Este token de pareado se lo queda, me lo da el servidor de Latch, ese token de pareado es un número, como el del Bluetooth, y dice, vale, este usuario acaba de pedir este token de pareado. ¿Para qué? Entonces, en la aplicación que permite poner pestillos a sus usuarios, lo que sucede es que hay una zona donde dentro de las opciones de seguridad, igual que tú pones el TOTP o lo que sea, pues dices, poner un pestillo. Y se le solicita al usuario el token de pareado. El usuario lo introduce manualmente. Este es el token de pareado. Y el servidor de la aplicación que permite poner pestillos, lo que hace es una llamada al servidor de Latch diciendo, hola, soy esta aplicación y me acaba de llegar este token de pareado. Genera un Latch. Entonces, el servidor de Latch que sabe a qué usuario le ha dado ese token de pareado, lo que hace es genera un token único que es el pestillo, que se llama Account ID para nosotros. Ese pestillo y se lo entrega al servidor de la aplicación y al usuario. El usuario lo único que va a cambiar es el estado de ese Account ID abierto o cerrado. Y este token, que está almacenado como una de las opciones del perfil del usuario dentro de la aplicación, se va a utilizar cuando el usuario haga login. En el proceso de login, el usuario tiene sus pestillos abiertos o cerrados y lo que hace es, cuando pone usuario y contraseña, en el paso 3, lo que hace el servidor de la aplicación es preguntar el estado que ha puesto ese usuario. Y si está cerrado, pues le da un error, no le deja entrar, le da un login error y aquí me va a llegar una alerta. ¿Lo habéis entendido? ¿A qué es así de sencillo y chulo y facilote? Bueno, pues esto tiene muchísima flexibilidad, lo utilizamos. Esto lo patentamos en Telefónica en el año 2013. Pongo este micrófono. Y bueno, pues desde el 2013 hemos estado haciendo mogollón de hacks. Por supuesto, en tu aplicación web, si tú tienes una aplicación web, pues puedes crearle todos los pestillos que quieras. Cada usuario decidirá qué partes están activas o no están activas. Por ejemplo, imagínate una zona donde hay un banco, pues tú puedes decir, pues esto lo dejo abierto con usuario y contraseña, esto está cerrado con un pestillo, esto tiene una firma, etcétera. Y lo mismo en todas las herramientas de administración, hicimos hack para verificación de cuatro ojos, para que contraseñas de administración estuvieran supervisadas por otros usuarios. Pero al final tiene toda la flexibilidad de que tú jugando con pestillos puedes construir cualquier esquema de seguridad. Lo pusimos a nivel de, pusimos latch a los sistemas Windows, incluso a nivel de carpetas del sistema operativo, de tal manera que trabajando con los e-files en el disco duro, podrías hacer carpetas donde la escritura no funcionara, de tal manera que tú cierras el pestillo, entra un ransomware, intenta escribir en una carpeta y no puede porque la tienes lacheada y la tienes controlada. Lo hicimos con los WordPress, para los Jumblas, para tarjetas de hardware, para Raspberry Pi, para aplicaciones, vas a arrancar una aplicación de administración y aunque tengas usuario y contraseña, el administrador te dice si te permite abrir o no el pestillo para gestionar todos los WordPress. Hicimos unos que me encantan, que son los Paranoid Modes, que esto lo hicimos para WordPress, en el libro de máxima seguridad en WordPress le dedicamos un capítulo solo a esto, que consiste en, ojo, cuidado, mirad como mola, en poner pestillos en las tablas de la base de datos utilizando los triggers. Es decir, un usuario hace un insert, el insert genera un trigger, ese trigger prueba el pestillo y si el pestillo está cerrado, en la tabla no escribe ni el tato. Entonces le llamamos Paranoid Modes, cuando aparecían todos estos bugs de SQL Injects, en los componentes de WordPress, en los plugins de WordPress, pues tenemos nosotros el Paranoid Mode, donde tú decides si el WordPress está en modo edición, en modo administración o en modo red only. Y entonces con los triggers que tú le pongas, con los latches que tú pongas, dices, pues esta tabla es tabla de administración, solo cuando esté abierto el latch de administración se puede tocar, esta tabla es de edición, solo cuando esté abierto el latch de edición se puede tocar y cuando está en modo red only no se puede hacer ningún insert en la base de datos, solo en la que están capturando estadísticas. ¿A qué mola? Bueno, hicimos el Paranoid Mode, lo hicimos también para Joomla, etc. ¿Vale? Muchísimos hacks con esto. Para darle más utilidad, lo convertimos en una herramienta de gestión de segundos factores de autenticación, no solo con pestillos, sino también le pusimos el TOTP, el Time One Time Password. Y en aquel entonces hicimos una cosa, esto lo hicimos en el año 2014, creo, que es en vez de utilizar la estrategia de poner las semillas de los algoritmos de Time One Time Password almacenados en la zona segura, en el Secure, en clave de los dispositivos móviles, que tiene el problema que cuando pasas de una versión de un teléfono a otro y migras el sistema operativo no se te copian, porque la gestión de las semillas es así de fastidiada. Y si se te perdía el móvil, se te caía el móvil Android a la ría o se te rompía o te lo robaban, te habías quedado sin semillas TOTP y sin cuenta de Gmail, ¿cuántos de vosotros habéis perdido alguna cuenta de Gmail por perder el segundo factor de autenticación? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, es algo muy típico. ¿Tres allí? Es algo muy típico el que pasara esto. Pues en el año 2014 decidimos que ya que teníamos una identidad que gestionaba los latches, ¿por qué no hacer que gestionara las semillas de los Time One Time Password? De tal manera que como no tienes la identidad asociada, yo tengo simplemente una lista de semillas que no sé a qué identidad pertenecen, pero me permite tener en una única aplicación el Time One Time Password de todos los servicios que lo utilicen, ¿no? Esto ya lo sabéis que Google Authenticator nos ha copiado este año y ahora ya permite guardarlo en tu Google Drive, en tu cuenta de Google en Cloud, cosa que antes no permitía. Ahí tienes el problema de que si estás utilizando Google Authenticator para tu cuenta de Gmail o de Google, pues ya están en la misma identidad y si te roban una, te roban todas, que ese es el problema que le achacan. En este caso, esto lo pusimos y está disponible en nuestra aplicación. Pero claro, llegó el mundo web 3. ¿Cuántos de vosotros entendéis bien las arquitecturas web 3? Uno por ahí, dos, tres... Bueno, yo voy a hacer aquí un resumen de arquitecturas web 3 para que lo entendáis cómo funciona el mundo web 3. Perdonadme si me bajo... Lo explico muy sencillo para que todo el mundo me podáis seguir, ¿vale? Así que los expertos en web 3, luego si queréis nos sentamos, nos damos un café y ya hablamos de cómo van los algoritmos de consenso y tal y ya lo vemos más técnico, ¿vale? Pero básicamente la idea de la revolución del web 3 es la posibilidad de tener una cadena de bloques, ¿vale? Que permite que la información sea perdurable, ¿vale? Y que no se pueda modificar la información una vez que hayas insertado datos en la cadena de bloques, ¿vale? La cadena de bloques se llama cadena de bloques porque cada bloque está enlazado con el siguiente, ¿vale? Hay un algoritmo que los va enlazando y es como... Yo se lo suelo explicar a la gente que es como si fueran las celdas de un Excel pero una vez que pones un dato en una celdada de un Excel y pones el siguiente, si modificas el anterior no te cuadran todos los números, ¿vale? Tienes un problema de integridad, con lo cual nadie puede modificar la información una vez puesta en la cadena de bloques. Hasta aquí sí, ¿bien? Vale, esto tiene mucha utilidad para determinados tipos de servicios. Para poder hacer que la información que se almacena en estos datos sea útil y podamos hacer algo tan sencillo como mover dinero de una cuenta bancaria a otra y tener transacciones, ¿vale? ¿Os acordáis base de datos? Begin transaction en transaction y poder hacer una lógica dentro de ello. Pues a alguien se le ocurrió muy sabiamente a crear lo que sería el Ledger, que es la plataforma donde está el libre o contable de todas las acciones y los smart contracts, ¿vale? Que en el mundo de la programación tradicional serían como las transacciones. Es un programa que se ejecuta dentro de la arquitectura del Ledger para al final acabar haciendo transacciones o anclar información dentro de la cadena de bloques. ¿Sí? ¿Sí? Vale, hasta ahí más o menos bien, ¿no? Bien, cuando haces una aplicación que está utilizando esta cadena de bloques, que no tiene por qué ser lo único que utilice dentro de la aplicación, puede utilizar otro tipo de base de datos, o sea, esta es una información que utiliza, vamos a tener una aplicación donde el usuario se va a tener que autenticar también contra la cadena de bloques. Y para autenticarse contra la cadena de bloques lo que se utiliza es una wallet que se llama, que está identificada por un par de claves, que las contengo yo, bueno, puede ser custodio o no custodio, pero si las tengo yo las claves, lo que hago es me autentico contra la cadena de bloques a través de una aplicación distribuida que se llaman DEBA, de Distributed Apps, las DApps, que es la que va a hacer las llamadas a las acciones que están definidas en el contrato. Es decir, un usuario se autentica contra la de DApp con su wallet, utilizando su par de claves, la aplicación le permite hacer cosas, cuando va a hacer una operación que implica llamar a una función de un smart contract, tiene que firmar la transacción con su wallet, tiene que decir, sí, quiero hacer esta acción. ¿Entendéis hasta aquí? ¿Sí? Vale, pues todo este conjunto, que sería una aplicación en un entorno distribuido, una aplicación DApp, sí, además, tiene, es parte de un sistema en el que no hay una única empresa en la que controla todas las partes, sino que son muchos nodos, es cuando se llaman DAOs, ¿no? Que son las organizaciones distribuidas, ¿vale? Son servicios que están construidos como una DAO, que no hay una empresa detrás, sino un montón de gente que está haciendo piezas de esas en forma de DApps, trabajando sobre los datos. Porque tened en cuenta que la magia de utilizar una cadena de bloques es que es una cadena de bloques que ve todo el mundo y que todo el mundo puede interactuar con ella. Con lo cual, construir sobre ella es posible. ¿Vale? ¿Hasta aquí de acuerdo? Bien, fantástico. O sea, ya sois unos expertos en Web3. Ya el resto va a ser un paseo, ya lo veréis. Si queréis aprender de esto, nosotros invertimos en Telefónica en una empresa que es un exchanger de criptomonedas, que tiene Wallet Custodio, que además es una empresa que sigue todas las regulaciones, etcétera, que se llama Bit2Me y tiene una parte que es la Bit2Me Academy, que tenéis mogollón de cursos de Web3 gratuito, de cómo funciona Ethereum, cómo funciona Bitcoin, cómo funciona el Tokenomics, cómo funcionan NFTs, cómo funcionan los smart contracts, bla, 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 bla. No es que sean gratuitos porque sea totalmente altruista, sino porque como queda mucho mercado que evangelizar, cuanto más gente utilice Web3, al final mejor le irá a la empresa y por eso podéis disfrutar de todos estos cursos. ¿Vale? Una de las piezas claves por la que se crean este tipo de aplicaciones es por el modelo económico que permiten para competir con las empresas tradicionales. ¿Cuántos de vosotros conocéis cómo funciona el modelo Tokenomics? ¿Cuántos no entendéis el modelo Tokenomics? ¿Orejas arriba? ¿Levantad las manos? Bueno, no os preocupéis, yo os voy a dar otra charla de Tokenomics 101. Érase una vez... Bueno, en el mundo de la empresa, las empresas tradicionales se crean con una premisa muy fácil, que es hago una inversión y consigo un retorno. Fine, muy sencillo. Pensad en una empresa tradicional en los años pre-digitalización. En ese momento lo que teníamos, yo para poner un claro ejemplo, es una empresa de reparación de coches. Tengo talleres, ¿vale? Tengo talleres por todo Navarra, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo 28 talleres por todo Navarra y lo que hago es muy fácil. Saco CAPEX y compro talleres, edificios, saco OPEX, contrato operarios, contrato vendedores, etc. Y cuando ya tengo todo listo, levanto el cierre y me pongo a vender. Vendo un servicio que para la gente tiene valor, tiene valor ese servicio, y por el que está dispuesto a pagar. Y al cabo de un tiempo haré un retorno de la inversión y tendré un negocio profitable. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Habéis entendido, no, este modelo? ¿Sí? Vale. Claro, la pregunta es, cuando llegan y estos negocios se convierten muy grandes, la barrera de entrada para construir esto es muy difícil. Entonces pasamos al siguiente modelo, que es el modelo de franquicias. El modelo de franquicias es distinto. Yo no tengo dinero para comprar todos los talleres, pero llego, me creo un modelo de negocio, que es el de reparación de talleres, le pongo un cartel, todos tenemos el mismo cartel, y entonces todo el que quiere crear un cartel se aprovecha de la marca, de la publicidad, de las campañas de captación de clientes, de los servicios generales, etc. Y podemos competir con ello. Esto lo habréis visto con restaurantes, que es muy típico, con consultoras, ¿vale? Empresas de la Big Four funcionan como modelo de franquicias. De esta manera, donde se comparten unos servicios centrales y van trabajando. Y de tal manera que baja tu barrera para competir a gran escala, porque no tienes que comprarte todos los talleres. ¿Esto lo entendéis? Sí, vale. Cuando llega... Perdón. Si me conseguís agua, os lo agradezco. Cuando llega la época de la digitalización, alguien dice, vamos a darle una vuelta a este modelo de franquicias para hacer que el dinero, en vez de entrar en el franquiciado y el franquiciado que pague a la central de la franquicia, vamos a hacer que directamente, utilizando la digitalización, el dinero entre a la aplicación que no tiene los activos físicos para dar el servicio y hacemos un arbitraje. ¿Os sonará? Airbnb, Uber, Cabify, you name it. Es un modelo de franquicias de digitalización donde únicamente cambia dónde entra el dinero. En los otros cobra el franquiciado y paga la franquicia, en estos entra el dinero por la aplicación y valor. ¿Lo entendéis? Sí. Y esto permite competir y ser mucho más eficiente. Vale. ¿Cómo competimos con estos? Pues, bueno, el truco que hay aquí, el truco que hay aquí en este modelo, es que al final, cuando miramos revenues, es decir, ingresos, y miramos valor, es decir, lo que estamos construyendo que vale a largo plazo o la capacidad de generar ingresos a largo plazo, que es el valor, los talleres se están quedando los ingresos, pero la plataforma central se está quedando los ingresos y se está quedando el valor a largo plazo, ¿no? La que vale muchas decenas de miles de millones de dólares en bolsa no es el taller que trabaja en esta empresa, sino la empresa del taller, ¿no? En el caso de Airbnb o de Uber, etcétera, ¿no? ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, pues para esto se crearon el Tokenomics, que es bastante sencillo. Lo primero que hacen es, vamos a acabar con tu sucio dinero. Tu sucio dinero no vale aquí. En nuestra casa no vale tu dinero. Esto lo habréis visto, por ejemplo, un, dos, tres, responda otra vez, en conciertos. Que tú vas a comprar una cerveza y te dicen, tu sucio dinero no vale aquí. Te vas allí y te compras un token. ¿Lo habéis visto, no? Metallica, ¿no? Te vas al concierto de Metallica y en Metallica tu sucio dinero no vale. Te tienes que ir a un exchanger a comprar tokens, porque utilizamos tokens de por medio, porque tiene otros muchas cosas, ¿no? En ese caso en el de Metallica se convierte en un objeto de merchant que te lo quedas, aparte te reduce el fraude, un montón de cosas, ¿no? Aquí estamos digitalizando valor. Entonces tú quieres ir a reparar tu coche y entonces tu sucio dinero no vale, tienes que comprar el token. Llamémosle Chirindulito Token. Entonces tú te vas al Chirindulito Token, al exchanger y tú preguntas, ¿a cuánto va el Chirindulito Token? Y el Chirindulito Token vale X. Entonces para X tú necesitas tantos X que es el precio que le han puesto al servicio de reparación de talleres. Y cuando vas, tú haces el servicio, el taller hace el servicio y recibe un Chirindulito Token. Y diréis, ¿y para qué quiere este buen hombre un Chirindulito Token, vale? Si con eso no puede, lo que querrá es dinero. Pues ahí está la gracia del modelo. Estas plataformas están pensadas, cuando se hace este modelo, está pensada para repartir el valor futuro entre todos los miembros que hacen que el negocio funcione. Es decir, no solo repartimos los ingresos, sino repartimos el valor futuro. Porque el valor futuro está cuantificado en la suma total del valor individual de cada token. De tal manera que si la empresa tiene un negocio muy grande, los tokens individualmente valdrán más. Así que yo he hecho un trabajo hoy y he recibido un Chirindulito Token y he decidido quedármelo y esta empresa empieza a tener mucha demanda porque somos muchos y el valor de ese Chirindulito Token va a ser mucho mayor. Y cuando yo decida, lo voy a cambiar. ¿Cuál es la gracia? Pues que en todo momento, si este servicio es de valor, si el servicio que se está proponiendo, y esto es muy importante, si el servicio con el que estoy, que tengo en mi empresa, es de valor y hay gente que está dispuesto a comprar ese servicio porque tiene valor para él, porque reparar mi coche tiene valor para mí, siempre va a haber necesidad de comprar esos tokens. Y esos tokens se generan de manera centralizada con un algoritmo de consenso que establece cuáles son las maneras de repartir esos Chirindulito Token entre todos los que hacen que la plataforma funcione. Por supuesto, los que dan los servicios, por supuesto, el banco central, que es el de la compañía, y por supuesto, cualquier persona que haga que esto funcione. Por ejemplo, gente que hace referals, gente que hace campañas de marketing, gente que hace que participe para que la plataforma funcione. Si todos estos elementos que están aquí, es decir, esta persona, esta persona, esta persona, los servicios centrales, están trabajando por construir un servicio de valor, el número de clientes que va a venir aquí va a ser mayor. Esto, sin necesidad de que el precio suba, sin necesidad de que el precio del taller suba, hará que la demanda que haya de comprar euros por Chirindulito Token crezca. Y como los Chirindulito Token son finitos, porque el algoritmo de consenso está pensado para que se funcionen de esta manera, pues harán que cada vez este Chirindulito Token valga más. Ojo, cuidado, si el servicio que estamos construyendo es una puñetera caca, la demanda bajará y el Chirindulito Token irá para abajo. ¿Entendéis? Cuando hablamos de valor, hablamos de valor futuro, hablamos de riesgo, hablamos de todo. Imaginaos que el conductor de Uber, cuando hizo el primer viaje de Uber, en vez de darle un euro, le hubieran dado un Uber Coin que tuviera una referencia de valor al precio de cotización que tiene hoy Uber. ¿Os hacéis una idea? Pues ese viaje le hubiera salido el mejor viaje de su vida, ¿no? Habría hecho un viaje y tal, pero no, Uber no tiene un modelo de Tokenomics. Cuando se crea este modelo de Tokenomics, lo que está es atrayendo a todas aquellas personas que quieren participar de estos modelos de negocio que funcionan con efecto red, es decir, o están los usuarios o no hay negocio, ¿vale? O están los talleres o no hay negocio. Estos son siempre modelos de efecto red. Y luego, sobre esto, y aquí llega a la gracia final, pues aparecen dos derivadas, aparecen tres derivadas. Primera derivada es que como esto es un mercado de intercambio, pues resulta que aparecen los inversores o, ojo, cuidado, en el mundo de la bolsa ya no sabemos todas las trampas en el mundo de la bolsa del dinero de papel, del fiat, de toda la vida, del dólar, del euro, del marco, del oro, tal, ya no sabemos todas las trampas habidas y por haber de trading, de baja latencia, de saltarte la cola y parear órdenes de compra y orden de venda cambiando el orden, de engordar con dinero falso el valor de una acción para atraer a mucha gente y luego hacer una venta rápida, posiciones a corto, todas estas trampas que llevaron a la bolsa a caer en el 29, esto lo sabéis, ¿no? Esto es algo de historia, ¿no? En el 73 otra crisis y periódicamente tenemos otros vaivenes. Todas esas trampas en el mundo de la bolsa tradicional están súper reguladas, pero aquí no. Entonces, el far west, ¿vale? Entonces, esto lo que ha llevado es a que el año pasado, como habéis visto, tuvimos el criptowinter este de la leche, ¿no? Por todas las trampas que habían hecho muchos tramposos, ¿vale? Que no eran trampas nada más que venidas del mundo de la bolsa. Y esto es porque cuando aparecen estos modelos de negocio que tienen una referencia en un mercado abierto de compra y venta de tokens, pues genera esto. Lo cierto es que se está estabilizando, están quedándose las empresas que tienen que quedar y es importante que todos tengamos mayor madurez para entender que esto de los tokens no es simplemente porque el token se llame bien o que sea bonito, que hay que entender la diferencia entre un utility token, un security token, un fan token, un NFT, que hay muchos tipos de tokens y lo importante es saber cuál es el servicio que hay detrás y cuál es el algoritmo de consenso que está puesto para la generación de ese token. Y por supuesto, la gracia, la última derivada es que primero lo que estamos haciendo con esto es quitar economía al euro o al dólar, lo cual no le gusta demasiado a los países porque genera inestabilidad. Recordáis el caso de Libra que Estados Unidos le dijo a Facebook básicamente hola, estás imprimiendo dinero, vas a ir a la cárcel. Básicamente, dijeron, pues esto de Libra no lo vamos a hacer que no es tan importante. Y en segunda derivada es que una vez que tú entiendes que un token tiene valor y que tiene valor por esto, hay algunos tokens, hay tokens que tienen su ratio de estabilidad, hay empresas que se dedican a poner cuál es el ratio de estabilidad de cada uno de esos tokens y a decirte cuánto puedes confiar en cada uno de esos tokens o no, pues llega el momento en el que a lo mejor en vez de para vender tu token ya no requieres que te pagan en euros sino otro token. Y utilizas otro token que es el que te codifica el valor para ponerlo, con lo cual aparece la economía del token y lo que llamamos es el token for a living. ¿De qué trabajas? Pues igual que antes intentad contarle a vuestra madre con... ¿Cuántos tenéis más de 45? En contarle a contar a vuestras padres que haciendo chistes y grabándote vídeos en tu habitación te ibas a forrar. Como dicen mis amigos de Lor Miguel, a mí el profesor me decía ¿Tú qué crees? ¿Que siendo gracioso te vas a ganar la vida? Y pues sí. Pues aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Con el token for a living como todas las plataformas que necesitan efecto red están utilizando el tokenomics con las personas que forman parte de ese efecto red pues ahora tú te puedes ir a jugar en una plataforma y te pagan por jugar, te puedes ir y leer el periódico y te pagan por leer el periódico, te puedes participar en una red social y te pagan por participar en esas redes sociales y tú vas generando esos tokens, tokens for a living. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido bien lo del tokenomics? ¿Cuántos podríais contárselo a alguien ya al salir de aquí con una servilleta? Bien, prueba conseguida. Bueno, lógicamente, como hay dinero, hay valor, hay ataques, ¿no? Y estos son los divertidos ataques y además aquí es muy divertido porque los que venimos de... Y me pongo yo en este caso porque yo hice mi doctorado en técnicas de inyección en aplicaciones web, en el DAP, en XPath, en SQL, en base de datos SQL, etcétera. Todos los que venimos de ese mundo utilizamos una técnica mágica que es el FASCING, ¿no? El FASCING es tu prueba, esta, ta, 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 y ya está. Pero cuando tienes un Smart Contract se dan dos derivadas o tres derivadas. Primero, el código del Smart Contract que es visible para cualquier atacante, fine. Segundo, el código está anclado en la cadena de bloques, o sea, no lo vas a poder parchear así como ¡ay, lo voy a actualizar! ¡Me he equivocado! Voy a cambiarlo. La he liado, ¿no? No vas a poder hacerlo. Y tercero, no puedes hacer FASCING. El FASCING que es probar todo y analizar códigos de error para saber dónde está el fallo, tampoco lo vas a poder hacer porque cada vez que haces una llamada es firmar una transacción y eso es consume, si es un Ethereum, pues consume gas, si es un Polygon consume su moneda, etcétera. Cada cadena consume sus propias monedas. Entonces, esto ha llevado a que los que han empezado a hacer Smart Contracts y no sabían de seguridad se han encontrado con fallos que no son capaces de corregir. Entonces, si no eres capaz de corregirlo y no tienes ningún mecanismo de parar, 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 abortar, tú puedes ver cómo se te van tus tokens así. Y es muy cachondo porque luego dicen ¡Oye! Si nos devuelven los tokens y lo ponen en la cadena de bloques, si nos devuelven los tokens lo tomaremos como un hack enéptico, te pagaremos el 10% de lo que nos has robado y no te denunciaremos. Y el otro le escribe en la cadena de bloques ¡Monta aquí y pedalea! Los tokens ya los he cambiado por Bitcoin, ¿sabes? O que quieras, ¿no? Entonces, hay una web que yo os invito a que veráis que es de Fijama donde tenéis los hacks y el valor de conversión de esos tokens que se han llevado en cada uno de estos ataques. Y es muy divertido porque cuando ves los ataques hay algunos que son muy tradicionales y otros que son muy jodidos, ¿vale? Los más tradicionales son robos de identidad, comprometer las claves. Porque, claro, una clave privada de una wallet es súper seguro hasta que tienes un malware en el endpoint que lo único que hace es esperar a que inicie sesión con la wallet y cuando has iniciado sesión con la wallet ya firma entonces todas las transacciones, ¿vale? O sea, no hay que esperar mucho más, ¿no? Si el malware está puesto en tu endpoint pues estás fastidiado. Entonces, el robo de claves, el compromiso de las claves privadas de todo lo hemos visto en la viña del señor, ¿no? De la gente que la guarda en los adjuntos del correo electrónico, que la sube a GitHub, de todo lo que queráis. Que esos, como veis, son un montón, ¿no? El acceso al control de las identidades, azul, verde y naranja es quizá lo más gordo. Y luego un long time de nuevas técnicas de hacking que no son como las tradicionales, que hay que aprender cómo funciona cada una de ellas, ¿no? Cómo funcionan el ice phishing o el phishing del TX Origin, cómo haces un rentranse attack que sería el más parecido al SQL Injection en cuanto a lo sencillito que es, ¿no? Que tú pides retirar fondos pero no confirmas la vuelta y antes de confirmar la vuelta se haces otra llamada de retirar fondo. Entonces, como no se ha cerrado la transacción te has hecho retirar fondo, retirar fondo, retirar fondo con el mismo saldo y cuando has sacado todo lo que te da la gana ya coges y confirman la primera transacción, ¿no? Y el saldo ha pasado de 20 a 0 pero te has llevado un millón, ¿vale? Y es simplemente porque no has hecho la confirmación de la transacción. Los MEPBOPS que son los que están consolidando las compras, ven que uno está vendiendo a 7 y otro está comprando a 4 pues dice, bueno, pues, perdón, uno está vendiendo a 4 y otro está comprando a 7 pues este te lo compra 4 con 1 y lo vende a 6 con 99, ¿no? Simplemente porque tiene acceso privilegiado a la cola de transacciones, ¿no? Y lo que hace es poner un fin mayor para que su transacción pase antes en la cola de firmado de la cadena de bloques. Súper chulos. O sea, si no estáis puestos en las técnicas de hacking de Web3, yo os invito a que os pongáis las pilas con ello. Y además es muy divertido. Nosotros hemos hecho en Telefónico una plataforma que se llama Level Up. La podéis descargar. Son retos de Web3, de Pentesting Web3, bien encargados. Lo podéis poner en la testnet de Polygon y hacéis todas las pruebas y os hacéis los retos y los vamos luego explicando. Los resolvemos al mes, hay resultados como 6 o 7, etcétera, ¿no? Ahora le hemos puesto también que te puedas meter, lo puedas utilizar en tus equipos para entrenarlos, que le puedas cargar NFTs y que la gente se lleve NFTs como premio, etcétera. Y luego, muy divertido todo esto con el mundo de la IA generativa para hacer código. En Telefónica hemos puesto Copilot de GitHub a todo mi equipo, todos trabajan con GitHub y además hemos puesto también la parte de IA para buscar vulnerabilidades de seguridad, pero hay mucha gente que lo está haciendo con herramientas como ChagGPT, etcétera. Y es muy divertido porque los LLM como ChagGPT están pensados para hacer una conversación intelegible prediciendo cuál es el token que mejor responde a esa cadena que tú lo has dado dentro de una base de datos. Y esto es una fiesta porque los LLM son un nuevo problema de seguridad de la leche ya que tú lo que tienes son un montón de datos, lo entrena y genera un cerebro inteligente que tiene, by the way, todos estos datos. Entonces, si has metido datos privados, bases de datos internas, están aquí también. ¿Vale? El control de acceso que tú tienes en tu base de datos, en tu sistema de fichas, lo tienes que poner en el LLM, que es otra cosa, que no acabamos de entenderlo. Pero los LLM de uso general como tipo ChagGPT que lo usa mucha gente, pues tú le puedes decir que te haga un programa y te lo hace con vulnerabilidades y le puedes decir hazme el programa sin vulnerabilidades y te hace el mismo programa sin vulnerabilidades. De verdad, probadlo es increíble, pero tienes que decir por favor, sin fallos de seguridad. Tenéis unos artículos en mi blog, es muy divertido esto. Y luego, viceversa, como tú tienes los smart contracts, te pueden buscar vulnerabilidades y os sorprendería la cantidad de gente que ha encontrado fallos de seguridad en smart contracts, anclados en cadenas de ejecución ya, en la Polygon, en el Ethereum, etcétera. Simplemente cojo el cópio, lo pongo, ChagGPT, ¿hay alguna vulnerabilidad aquí? Pues sí, tiene un rentransit attack en esta línea de código. Así que, este mundo de la inteligencia artificial y el web 3, si no estáis al día, poned las pilas con ello porque además vuestro perfil en LinkedIn va a subir unas decenillas de miles de euros al año. Luego, ¿cómo securizamos todo este entorno? Bueno, pues en Telefónica nosotros hemos hecho la plataforma de Level Up que ya habéis visto, hicimos otra cosa que lo hemos puesto a todos los clientes de Telefónica. Muchos no lo saben, pero todos los clientes de Telefónica tienen, si tienen la fibra de Telefónica y el router de Smart Wi-Fi que es el que damos, tienen un servicio que se llama Conexión Segura que es gratis. Es gratis. Solo tienes que decir lo quiero activar porque lo que nosotros hacemos es bloquear con feeds de inteligencia todas las conexiones que haga cualquier persona de tu casa a cualquier sitio malicioso donde hay exploit, donde hay malware, etc. Trabajamos con empresas de seguridad que nos proveen sus feeds en real time y lo que hacemos es un filtrado de esas conexiones y luego, by the way, en Smart Wi-Fi incluso en la tele te puedes ir a Smart Wi-Fi en la tele, ves qué ordenador de tu casa es el que te está generando los problemas, se está conectando a los sitios chungos, etc. Y lo que trabajamos es con el equipo de SET de inteligencia para que nos pasen feeds específicos de estafas y ataques web 3, sitios que te están robando, que están haciendo phishing de debug, de las distributed apps para pedirte el acceso a las wallets, sitios de minados, sitios que están robando claves, sitios de fake brokers que te están diciendo invierte aquí que te vas a forrar. No sé si habéis visto lo de Chema Alonso va a dejar telefónica porque está invirtiendo en bitcoin, lo habéis visto en internet, una estafa clásica. No, he dejado telefónica. Así que, ojo, cuidado. Y no lo podemos activar por defecto a todos los clientes. El servicio nos cuesta dinero a nosotros pero lo damos gratis, pero no podemos activarlo a todos los clientes porque estamos modificando la conectividad de nuestros usuarios y como esto somos una empresa regulada pues tenéis que aceptar vosotros que os protejamos las conexiones. Así que, cualquiera que lo tengáis, clic y ya está. Conexión segura se llama. Y luego, en el último hackathon dijimos, oye, y si le ponemos para todos esos casos le ponemos un botón que pueda decir, por favor, bloqueame el puñetero smart contract que acabo de descubrir que tengo un bug y le ponemos un latch al smart contract y si ponemos un segundo factor de autenticación al smart contract ¿Habéis entendido hasta aquí? ¿Sí? Bueno, pues esto es lo nuevo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Me cambio un momentito a este micrófono. Eh, no se me oye. Lo que tenemos aquí es aquí a la derecha tenéis una aplicación que sería una aplicación web 3, una de app, ¿no? Donde tenemos el backend de la de app que tiene su smart contract que está corriendo en la cadena de blockchain. ¿Habéis visto que viene representada la cadena de blockchain con cajitas? Entonces, el smart contract de la de app está en la cadena de bloques, está en el ledger anclado y la de app es con la que interactúa el usuario, tiene pues su interfaz web y su backend web y toda la historia y el usuario se autentica con su wallet web 3, ¿vale? Está aquí sencillo, esto está creado con su par de claves privadas, su semilla y toda la historia, ¿vale? Este mismo usuario que tiene por aquí su primer factor de autenticación para conectarse a una aplicación web 2, 3, tiene su herramienta de segundos factores de autenticación basada en latch, donde tenemos la parte tradicional que os he contado antes entre la aplicación móvil y el backend de latch, y ahora lo que le hemos hecho ha sido añadirle por detrás un smart contract que está anclado a la cadena de bloques también en el ledger para poder hacer que ese smart contract pueda consultar el estado de los latches, ¿lo veis? ¿vale? Utilizando un proxy dentro de la cadena de bloques que es lo que vamos a utilizar para esta solución. ¿Hasta aquí lo entendéis? ¿sí? ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Pues hay tres cosas que tenéis que saber. La primera es ¿cómo hago el pareado? ¿cómo pongo el latch? Segunda, ¿cómo consulto el latch? Y tercera, ¿cómo cambio el estado del latch? ¿vale? Hasta aquí, claro. La de cómo cambio el estado del latch es parte tradicional. Aquí cojo, abro y cierro. Cuando abro y cierro, esto llega al backend del latch, se cambia el estado abierto o cerrado y el backend del latch lo que hace es grabar el nuevo estado en la cadena de bloques. ¿vale? Se graba el nuevo estado en la cadena de bloques. ¿Qué es? Esto que veis ahí en el bloque número 2, donde pone latch 1, latch 2, latch 3, ese es el estado en la cadena de bloques. Al final es un array guardado dentro de la cadena de bloques y listo. Tan sencillo como eso. Ahora, consultar el estado del latch. Consultar el estado del latch es algo que hace el smart contract simplemente desde la cadena de bloque a través del proxy del latch. Y entonces lo que hace es una llamada a la función que lo hemos simplificado tanto el get status que es vamos a heredar de un smart contract y lo único que va a pedir es el estado del latchable. Si es true o false. Vamos a decir is latchable true o false y lo único que hace es generar una llamada y el smart contract es el que accede a la información del valor, va a verificar dos cositas, es que me está llamando el smart contract que está autenticado en mi aplicación del latch y segundo que lo está haciendo con la wallet de un usuario correcto, es decir, del usuario que está dado de alta que tiene generado ese latch. Y el pareado se hace por fuera. Se hace entre backend y backend. ¿Entendéis? ¿Sí? Vale. Para que esto funcione vamos a empezar por la parte de arriba porque primero hay que hacer el smart contract. ¿Vale? Que no tiene más que lo que os he contado. Vamos allá. Vamos, cambio de micrófono. Bueno, el smart contract lo que nosotros hemos hecho es lo único que tiene que hacer es importar este ficherito, ¿vale? Que este ficherito está publicado, lo tenéis en GitHub, que se llama latchable.sol, es un Solidity normal y corriente y lo único que hago es lo importo y heredo de latchable. Y lo que voy a preguntar en todo momento es para saber si cuando utilice latchable, lo que estoy, en ese momento cuando pregunto latchable, llame a ese valor, lo que va a hacer el smart contract es con una función que hereda de latchable que está aquí hacer una llamada al get status para saber para la dirección pública del usuario que está haciendo la firma de la transacción para autenticarse o para hacer una operación de transacción, es decir, la dirección pública del wallet y la dirección pública de este contrato, ¿cuál es el estado del latch? True o false. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Lógicamente, los estados de los latches están en la cadena de blockchain y alguien podría verlo. Utilizamos un hash que está ofuscando la información y tal, pero alguien podría hacer ingeniería inversa y llegar a ver esos latches, pero lo único que encontraría es true o false en ese sentido. ¿Vale? El proceso para cambiar el estado es la app, bastante sencillo, por eso no lo doy, no le doy mucha más importancia, es entre la app y el usuario y esto al final lo que hace el backend del latch es hacer una llamada al smart contract del latch y grabar la cadena del bloque. Cuando se usa el acceso al usuario lo que sucede es que se hace la operación web 3 que va al backend de la debapp, este llama al smart contract de la debapp, este hace la llamada vía el smart contract que os he enseñado para saber el estado del latch al smart contract del latch, del backend del latch y este lo que hace, le da la respuesta y le dice permitido o no permitido. ¿Vale? ¿Habéis entendido? Sí, muy sencillo. Bueno, pues esto y esto es la manera en la que se hace a través del proxy, ¿no? Como veis lo único que estamos utilizando son las adres que es el smart contract de la debapp y luego va a ser el del usuario que firma en el del proxy y el de la llamada así que para el programador es latchable, todo lo demás pasa por herencia y por llamada de proxy donde utilizamos las direcciones públicas de la wallet y del smart contract y el resultado es tan sencillo como que pues para el usuario es una única llamada. ¿Vale? Esto lo tenemos en Polygon ahora mismo esas son las direcciones en la testnet y en la mainnet donde lo podéis poner y lo desplegáis con un remix o lo que sea le configuráis el proxy del latch y ya está funcionando ya lo tenéis funcionando y el funcionamiento lo tenéis aquí este es el caso más sencillo con el market de NFTs de Telefónica en Telefónica tenemos un market de NFT que hemos hecho para dos tipos de cosas para los NFTs que son originales digitales es decir aquellos originales que nacieron en el mundo digital yo siempre lo explico con escritores Cervantes escribía a mano el original era a mano Stephen King máquina de escribir el original es máquina de escribir Pérez Reverte escribe en Word pues el fichero original donde Pérez Reverte escribe un documento eso para nosotros es un original digital viene con sus metadatos con sus fechas con su histórico con su tipografía con su identación con sus errores con no sé qué eso lo firmamos digitalmente lo convertimos en un NFT y es un tipo de cosas que hacemos aquí y el otro es originales digitales es decir arte que nace solo en el mundo digital mismo caso pintores que pintan en un lienzo pintores que pintan en la pared como nuestro querido Muelle o Banshee que tiene grandes obras y ahora hay artistas digitales solo esos son los dos tipos de cosas que estamos poniendo ahora en el market de NFT y muchos de ellos para campañas de ONG entonces lo que hemos añadido es una protección para todos los usuarios del market entonces ya está hecho el pareado veis que ya tenemos el Latch y ahora mismo el Latch lo tenemos deshabilitado ¿vale? entonces ahora lo que nos va a permitir es cuando está cuando está puesto el Latch de esta manera es decir abierto se puede hacer la transacción ¿vale? si no me equivoco y me lo han puesto bien entonces ahora cuando hagamos el intento nos autenticamos con nuestro Metamax vamos a a intentar hacer una transacción ¿vale? y entonces ahora veis que nos da toda la información y nos deja hacer la transacción el Smart Contract ¿lo entendéis? ¿no? sencillo como nada y ahora vamos a hacer lo contrario ahora ponemos el pestillo de seguridad hemos entrado al baño con el portátil echamos el pestillo ¿vale? y ahora lo que va a suceder es que vamos a intentar hacer la la misma operación compramos vamos a intentar firmar la transacción y lo que va a suceder es que en el momento que se está llamando al Smart Contract que el Smart Contract va a llamar a través del proxy Latch para saber el estado de este Latch y va a detectar que está cerrado con lo cual me da que no puede ejecutar la transacción y está bloqueado no me digáis que no mola ¿eh? tan sencillo como eso no me digáis que no mola vale esto es la parte del bloqueo ¿qué nos queda? pues el estado ya os lo he contado que es en la aplicación móvil la consulta es la parte más rara la otra que nos queda es el pareado y el pareado se hace directamente desde lo que sería el backend de la DEBAP entonces el backend de la DEBAP es el que hace el pareado y en este caso sí que lo que hacemos lo que hacemos es que almacenamos por seguridad la dirección pública de la wallet del usuario y diréis bueno pero entonces estás guardando la wallet todos los usuarios que tiene esa aplicación sí pero es que esa información es pública está en la cadena de bloques y cualquiera lo puede consultar cualquiera puede hacer una lista y ver qué wallet ha interactuado con qué smart contract en el log de la cadena de bloques y tendría la misma información nosotros nosotros al ponerlo aquí lo que lo utilizamos es como un algoritmo de hardening para no permitir que nadie consulte vía smart contract si no es el usuario de ese latch ¿vale? simplemente es el motivo y nada y el funcionamiento pues es es distinto primero ¿qué tiene que hacer el desarrollador para poder parear y crear latches? pues primero tiene que registrarse como desarrollador que es gratuito luego se va a la parte de mi aplicación genera le pone un nombre le tiene que poner la dirección pública del smart contract es decir que tiene que haber creado el smart contract como os he explicado antes segundo tiene que poner la dirección pública del wallet del dueño del smart contract y tiene que firmar la transacción ¿vale? cuando hace esto lo que se generan son las claves para que él pueda administrar el pareado y el proceso del latch y con estas claves que las va a tener que utilizar donde es el application ID y el secret key donde lo que vamos a tener ya es la posibilidad de llamar a la función de generar pareados ¿no? que es esta que tenemos aquí latch pair donde tienes que enviar el token de pareado que te da el usuario desde la aplicación ¿vale? inicializamos nuestro componente con el nombre de la aplicación y el secret key y luego lo que hacemos es le llamamos con el token de pareado que el usuario pide la app ¿os acordáis? y entonces el proceso es tan sencillo como esto que veis aquí y ya está ¿vale? el usuario dentro de la de la app él se autentica en este caso con nuestro metamax nos autenticamos todo fantástico una vez que nos hemos autenticado ya estamos conectados vamos a la parte de mi backend donde tengo la parte de seguridad y en la parte de seguridad tengo la opción de solucionar vincularlo con latch que lo único que me piden es un token de pareado token de pareado me voy a la aplicación genera un token de pareado hago mi token de pareado pongo ahí el numerito esto como va a ser una aplicación web 3 que hay que firmar lo tengo que firmar la transacción con metamax y una vez que lo tenga firmado la aplicación la transacción pues lo que tendremos es ya directamente generado el latch y ya está ¿vale? ¿habéis entendido? ¿sí? bueno pues eso es todo esto es una versión alfa de latch web 3 espero que os haya gustado toda la previa tiene una cosa que es que estamos hemos hecho esta arquitectura que es un poco más compleja porque tienes que hacer primero el smart contract y demás pero lo hemos hecho para simplificar luego el uso de la función pero hemos hecho y hemos porque esto desarrollamos también una patente ahí en el equipo de innovación de telefónica y lo hemos hecho también la misma arquitectura utilizando un oráculo es decir para que las funciones todas se ejecuten en el backend de latch tradicional pero haya un oráculo en web 3 que te permite hacer esto y nada más dos cositas ya sabéis que estamos en yo estoy en MyPublicInbox como muchos de los ponentes y equipo de plane todos los que estáis habéis venido a la sesión tenéis 100 tempos de MyPublicInbox automáticamente asignados solo tenéis que entrar con vuestro correo electrónico de registro en MyPlane en la internet conference y podéis acceder a los tempos y utilizar los servicios y si me os tuviera que dar un mensaje a todos la inteligencia artificial está guay los LM está guay el web 3 está espectacular así que más vale que os pongáis las pilas porque si no vais a convertiros en unos viejunos de aquí a nada muchísimas gracias y que disfrutéis aplausos Gracias por ver el video